Hasta el municipio de Solita, ubicado al suroriente del departamento del Caquetá, a 110 kilómetros de Florencia, en la ribera izquierda del río Caquetá, llegó el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez, anunciar a los habitantes de esta municipalidad el inicio de las obras de gas domiciliario, como también rendir cuentas en materia de educación, electrificación rural, salud, vías e inversión social, que realizó el gobierno seccional en el presente mandato constitucional. Desde las horas de la mañana hicimos un recorrido al centro de salud, a nuestro hospital acá en Solita, tuvimos una reunión con el alcalde, con la primera dama, donde también hacemos revisión de cuentas, de qué se ha hecho en el Caquetá, cómo se ha hecho y por qué se ha hecho, pero también especialmente con el capítulo de Solita, respecto de todas las inversiones que hemos hecho y yo creo que, como ustedes se pueden dar cuenta, pues esos reconocimientos que nos hace la gente, nos obligan a redoblar los esfuerzos para seguir llegando con soluciones que tanto pide nuestra gente del Caquetá. Contento y complacido porque la gente da fe de las obras de manera directa, que es lo que estamos buscando para que sean las mismas comunidades las que nos hacen el seguimiento, puedan ellos tener la tranquilidad en que hemos hecho las inversiones en estos tres años que llevo de gobierno. El alcalde Justo, Pastor Martínez, manifestó que es muy positivo que el gobernador visite a Solita para exponer de frente a los ciudadanos qué está haciendo por esta municipalidad y por los demás municipios. Significa que el gobernador quiere estar cerca de la comunidad, muy importante eso porque efectivamente las cosas se están haciendo bien, nosotros como alcaldes también lo hacemos desde las veredas y el gobernador viene a nuestro municipio, buena tarea. Qué bueno que de cerca le está diciendo a la comunidad de Solita qué es lo que está haciendo, qué tiene el municipio, cómo lo recibimos y para dónde vamos. Eso es importante que el señor gobernador esté cerquita de la comunidad para que él mismo le explique las obras que se están haciendo y cómo se está administrando el departamento. El significado es valioso, importante y que ojalá siga así en los diferentes municipios. La concejal del municipio de Solita, Mariela Lozano, manifestó que es muy importante la visita del mandatario seccional y agradeció las obras que benefician a la población. Contenta de que hoy nuestro gobernador Álvaro Pacheco Álvarez y toda su comunitiva, al igual que el representante de la Cámara, Arry González, esté acá en nuestro municipio de Solita, Caquetá. Agradecerle todas esas obras que está haciendo nuestro municipio. Es de resaltar que ha hecho un trabajo bien importante para todo nuestro municipio de Solita, como es la pavimentación Florencia del Paraíso, del kilómetro 20 del Paraíso, y pues Dios quiera que también nos tengan en cuenta con hasta Solita. Pero de cierta manera nos favorece y nos da mucho beneficio para nuestro municipio, porque pues por ahí tenemos que pasar todos y nos beneficia a los solitenses y también a gran parte del putumayo. Para el mandatario de los caqueteños, el proyecto de CAS domiciliario alivia el costo de vida de Solita, porque está orientado a beneficiar la población de estratos 1 y 2. Y el proyecto de gasificación, un proyecto importantísimo. Ocho municipios, en los cuales está el municipio de Solita, más de 4.000 familias beneficiarias, donde vamos a invertir 1.130 y algo millones, donde la gente coloca 194.000 pesitos que se van a, en el largo del tiempo, a pagar en 60 meses 3.000 pesos diarios y la gobernación en subsidio le vamos a dar 1.244.000 para que el estrato 1 y 2 se pueda interconectar sin ningún problema, a excepción de otros proyectos que la gente tiene que pagar 1.500.000. Yo pienso que esto es un proyecto ambicioso para la gente de Solita, para los ocho municipios donde estamos invirtiendo 15.000 millones a beneficio de la gente del estrato 1 y 2. Por su parte, el alcalde Justo Pastor Martínez manifestó que el proyecto de gas domiciliario anunciado por el gobernador es esperado desde hace muchos años por la comunidad solitense y que hoy es una realidad. La visita del señor gobernador al municipio de Solita representa que el municipio de Solita va a obtener en este último año unos importantes proyectos que ha anunciado él. Uno que es el más importante para los solitenses es el gas domiciliario, algo que estamos pidiendo a gritos desde hace muchos años y gracias a Dios el milagro que nos da y efectivamente el municipio de Solita va a tener gas domiciliario. De la misma manera, anuncia unas obras muy importantes para el área rural, para el casco urbano, la pavimentación de algunas vías y otro proyecto que se está llevando a cabo y que está que se logra, que es la pavimentación de 10 kilómetros más que arrancarían desde el municipio de Solita hasta el municipio de Valparaíso. De igual manera, así se refirió la concejal de Solita sobre el proyecto de gas domiciliario. Buenísimo, es buenísimo y Dios quiera que se lleve a cabo este gran proyecto como es el gas domiciliario de nuestro municipio porque beneficiaría a muchas personas, a muchas familias vulnerables de nuestro municipio que de verdad lo necesitan. Pero también le solicitamos, pero ya nos lo dijo, que no va a ser quitado el subsidio del gas porque beneficia a mucha población también, no solamente del casco urbano sino de la parte rural. De la misma manera, Claudia Patricia Vázquez, presidente de la Asociación de Mujeres del municipio de Solita, manifestó que el proyecto de gas ayudará a ahorrar a las familias. Pues es muy importante ya que en este municipio habemos personas de muy escasos recursos y sería una ayuda porque aquí no hay empresa, no hay donde uno pueda tener buen trabajo, entonces sería una forma de hacer un ahorro y que lo que uno va a gastar en las pipas, eso nos va a servir para el mercado o para otros servicios. ¿Cuántas familias tiene usted que le van a beneficiar aquí, doña Patricia? Muchas, muchas porque aquí hay muchas personas de extracto bajo, incluso hay un barrio que se está empezando, entonces yo creo que serían los primeros beneficiados. Bueno, ¿cómo cocinaban antes? ¿Con gas, en pipeta? ¿Es muy caro? ¿Qué costo tiene? Vale 63 mil pesos, el de 30 libras. Yo de mi parte cocino con gas y con leña, para economizar gas. Para Jedis Carvajal, habitante de Solita, dijo que el gas domiciliario ayuda a las familias más vulnerables de su localidad. Me parece un buen proyecto porque la verdad el gas lo consumimos a un costo muy carísimo de 63 mil pesos, que es lo que nos cuesta y de verdad aquí en el municipio es un municipio muy joven y tenemos mucha gente vulnerable, entonces sería un buen proyecto el gas domiciliario. En esta joven municipalidad, el mandatario anunció igualmente el proyecto de pavimentación de otros 10 kilómetros de la vía, iniciando desde el casco urbano hacia Valparaíso, el cual se encuentra en fase 3. Hemos trabajado proyectos importantes para Solita, todo lo que tiene que ver en el componente de educación, en el componente de electrificación rural, en las inversiones que hemos hecho de los 29 kilómetros de pavimentación, kilómetro 20 Valparaíso vía Solita, pero también contarles que tengo en fase 3 el proyecto de 10 kilómetros saliendo de Solita para Valparaíso y tengo el avance de 53 mil millones priorizados en envías para esta vía, aspiro que en los próximos días el gobierno nacional previo varios presupuestos que tenemos, presupuesto general de la nación o por Ocapaz o por obras por impuestos, podamos acceder a estos recursos y podamos seguir avanzando en este gran proyecto que es un sueño, no solo de la gente solita, sino de Álvaro Pacheco como gobernador, porque eso va a generar intercomunicación en 15 municipios del Caquetá, a excepción de Solano, que nos van a generar desarrollo y bienestar para la gente, que es lo que me interesa. La representante del consejo agradeció al mandatario Álvaro Pacheco las obras que mejoren la calidad de vida de los solitenses. Muchas gracias por todas las obras que ha hecho en cuanto a educación, salud, mejoramiento de nuestro centro de salud Solita, pero también solicitarle que nos tenga en cuenta a nuestros niños, a nuestra población, en cuanto a la educación, ojalá que se diera acá una sede de la universidad, porque de verdad que acá hay jóvenes que salen y no saben para dónde ir o se van para sus pincas otra vez, porque no hay posibilidades de ellos seguir estudiando y la economía la verdad es que está un poco quedada en nuestro municipio, entonces pedirle de verdad de corazón a nuestro gobernador de que nos colabore con esto. Pero, ¿qué dicen las comunidades sobre la presencia del señor gobernador Álvaro Pacheco Álvarez en el municipio de Solita? Esto opinaron. Pues una oportunidad muy grande que se nos presenta para poderle hablar sobre las necesidades que vivimos en nuestro municipio y que ya viendo cómo está culminando y está haciendo lo que él ha comprometido, pues espero que nos colabore en las necesidades que le estamos presentando. Y que nos siga inyectando recursos para acá, para nosotros tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias por la visita acá a nuestro municipio y Dios quiera que siga viendo lo de la vida, porque de verdad me siento contenta como concejal de acá de Solita, que es un beneficio muy bueno para nuestra población.